Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La diáspora financiará fondos para la seguridad ya que los diputados no accionan el botón. La diáspora es una palabra bien rara para mí. Y pienso que muchos de ustedes no saben igual que yo qué quiere decir. Quiere decir dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. Entonces creo que quiere decir que los salvadoreños que viven en Estados Unidos, la salvadoreña Wendy Clavijo, vivida en Virginia, Estados Unidos, expresó que ante la negativa de los diputados de la Asamblea Legislativa de entrampar la aprobación de fondos para la seguridad del país, ha escogido aportar junto a otros con nacionales un granito de colaboración para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Estas son personas que quieren ayudar a nuestro país, que viven en Estados Unidos y quieren apoyar la fase 3 del Plan Control Territorial, porque ellos saben que está funcionando y quieren ayudar a la policía de El Salvador. Dichos fondos para la fase 3 han sido solicitados desde hace meses por el Ejecutivo, pero la negativa de los parlamentarios ha impactado incluso a los salvadoreños radicados en el exterior, quienes a pesar de la distancia desean sumarse y apoyar las acciones del gobierno por el bien de la población. Me parece muy bien que la gente que viva en Estados Unidos quiera apoyar al Plan Control Territorial, pero sea como sea esos 109 millones de dólares van a ser aprobados, estoy seguro de eso. En otra noticia el FMLN aceptó que van para afuera. El diputado del FMLN Jorge Chafí Jándal aceptó que él con sus amigos de su partido van para afuera en los próximos comicios electorales de 2021. Aunque no lo quieran estos hombres van para afuera. Aunque no lo acepten ya el presidente Bukele decidió lo que va a hacer. Yo creo que todavía no los saca de la Asamblea porque necesita a alguien que los reemplace. Lo expresado del legislador fue en respuesta a un ciudadano, quien por medio de la sección de redes sociales del Canal 61, le dijo al diputado que en el 2021 lo sacarán de la Asamblea Legislativa ya que no se siente representado por él. Si ahí está el 2021, yo no sé cuál es la sofoca, si tanto es el problema, ahí está el 2021. No nos han dicho que en el 2021 nos sacan pues dijo Jándal. Lo que nos está diciendo don Chafí Jándal es que no nos desesperemos, que ellos van a salir de la Asamblea Legislativa el 2021. Ya poco falta lo que pide Chafí Jándal es paciencia. Ah vaya está bueno, vaya está bueno pues, pero vamos a ver de aquí al 2021. Hay todo un mundo que recorrer añadió. Voy a pasar a otra noticia. Sánchez Serén será llevado a juicio de cuentas por irregularidades. El ex presidente de la República, Sánchez Serén, será llevado a juicio de cuentas tras detectarse irregularidades en el manejo que hizo de los gastos reservados en casa presidencial en el periodo 2014. ¿Ustedes creen que don Sánchez Serén se quedó con algún dinero del Estado salvadoreño? La Corte de Cuentas se trata de cinco hallazgos detectados que han pasado a la etapa de juicio de cuentas. Ya hicimos el primer informe que es el periodo 2014. Ya es un informe final, no voy a profundizar. Como he dicho en otras ocasiones sobre detalles, porque el artículo 45, inciso final de la ley de cortes de cuentas establece que cuando hagamos auditoría o documentación que está clasificada como reserva, Corte de Cuentas debe darle ese mismo carácter, expresó la presidenta de la corte. ¿Ustedes qué creen amigos? ¿Ustedes creen que en esta corte le van a descubrir algo a Sánchez Serén? ¿Quién sabe? Tal vez se tenga que ir a huir a Nicaragua con don Mauricio Funes.